En su momento era una verdadera promesa en el fútbol de la Bundesliga, siendo un fijo en su seleccionado de Inglaterra y llegando a un Manchester United que lo veía como uno de sus grandes proyectos a futuro por todas sus condiciones. Nunca logró adaptarse con el uniformado Red Devil, tuvo diversos problemas con Eric Ten Hag y después de tiempo retornó donde alguna vez fue feliz, renaciendo y demostrando que aún tiene con qué, a pesar de que muchos ya lo daban por acabado. Soy Dr. Foot y te presento... Jadon Sancho el Renacido Hace años atrás Jadon Sancho era tomado como un verdadero prodigio en el fútbol europeo, formado en las instalaciones de Manchester City, pero explotando y haciendo sus primeras armas en Borussia Dortmund. El extremo inglés siempre demostró tener las capacidades necesarias para ser relevante en cualquier equipo de Europa, teniendo velocidad, regate, visión de juego y una buena definición de cara al arco rival. Sancho estuvo cuatro temporadas en Bundesliga, donde logró convertirse en un recurrente con su seleccionado inglés y sobre todo, haciendo que varios clubes del viejo continente se pelearan por obtener sus servicios. Sin embargo, tomó una muy mala elección con ir a Manchester United, club que pagó la suma de 85 millones de euros por su fichaje, quedando algo marginado con el regreso de Cristiano Ronaldo al club. Cosa que de alguna manera le quitó el protagonismo que se le prometió y haciendo que todo se pusiera cuesta arriba desde un primer momento. Si bien su nivel decayó mucho con el uniformado Red Devil y tiene que existir una autocrítica en su persona, también hay que mencionar que hay un personaje que tiene mucha incidencia en el declive de Sancho. Se trata de Eric Ten Hag, entrenador que hasta el día de hoy nadie sabe cómo sigue dentro de Manchester United. Ya que no ha logrado nada en Inglaterra, ni ha estado cerca de sacar del pozo a un club que lleva dando botes hace muchas temporadas. Ten Hag y Sancho tuvieron roces fuertes a lo largo del pasado 2023. El mismo entrenador neerlandés afirmó en un cotejo ante Arsenal que Sancho no era citado por su rendimiento a los entrenamientos. Mientras que el futbolista salió a desmentir todo aquello, mencionando que no iba a permitir que se sigan diciendo cosas que no son verdad. Hablando sobre la injusticia del entrenador hacia su persona, además de afirmar que ha sido un chivo expiatorio por mucho tiempo. Todos estos conflictos llevaron a Ten Hag a marginar de toda actividad del plantel a Jadon Sancho. Los medios ingleses dieron a conocer que no se podía entrenar con el equipo estelar, que no tenía permitido ingresar al comedor cuando ellos estaban utilizando el recinto e incluso que habría sido borrado del grupo de WhatsApp de todo el plantel. Ten Hag no lo iba a aceptar de nuevo a no ser que pidiera disculpas, pero esto nunca terminó ocurriendo. Quedando congelado por meses sin tener minutos y buscando una salida con dirección a un club que le permitiera relanzar una carrera que estaba más que estancada. Borussia Dortmund le ofreció volver a sus instalaciones. Es así como obtuvieron su sesión en enero del presente año, buscando el poder olvidar su mal paso por Manchester United, aunque el estar cedido tendrá que retornar una vez finalice la actual temporada. A no ser que Dortmund, u otro club europeo, pague la suma de 60 millones que piden los Red Devils por su traspaso en total. De esta manera, Jadon Sancho ha recuperado su mejor estado de forma en cuestión de meses. Es indiscutido dentro de Borussia Dortmund. Ha sido fundamental en el equipo en instancias decisivas en UEFA Champions League, donde se convirtió en el jugador que más regates ha realizado en una semifinal desde Leo Messi en la temporada 2008-2009. Destrozó la defensa de Paris Saint Germain y espera el avanzar de ronda a gran final, cerrando una temporada que comenzó más que mal para el extremo inglés. Pero que ha mejorado en demasía gracias a su decisión de abandonar un club que lo estaba estancando en todos sus sentidos. La realidad es que Ten Hag se equivocó rotundamente con dejar ir a Jadon Sancho. Y no por su nivel actual, sino por congelarlo debido a cuestiones que van fuera de sus condiciones dentro del campo. Discusiones que no tienen incidencia y que finalmente le terminaron quitando una opción al conjunto Red Devil. En tener a un futbolista que ha demostrado que con confianza puede marcar diferencias. Y que de seguro no va a olvidar cuando el estratega neerlandés lo sacó de la plantilla. Cuando pidió que no lo dejaran entrenar junto a sus compañeros e incluso que no usara el comedor cuando la plantilla lo estuviera utilizando. Hoy en día Sancho se encuentra en semis de Champions League. Ha sido clave para el conjunto alemán desde que retornó. Mientras que Ten Hag sigue sin convencer en Manchester United. Viendo como el jugador que intentó hundir por su orgullo ha dado vuelta a su situación. Y es figura a nivel continental. Siendo MVP en semifinales de Liga de Campeones. El jugador que más regates ha realizado en estas instancias de este mes y en la campaña 2008-2009. Y esperando el mantener su nivel para así olvidar sus malos días. Defendiendo el uniformado de Manchester United. Hasta la fecha de edición de este video Jadon Sancho registra un total de 3 coles y una asistencia en 17 partidos jugados. Su valor de mercado es de solo 25 millones de euros según Transfermark. Considerando que en 2020 marcó 130 millones de la divisa europea. Está más que claro que ha bajado mucho su cotización. Y que ha sido una pérdida gigante para Manchester United. Su contrato con el cuadro inglés es hasta junio de 2026. Pero a pesar del buen nivel mostrado en los últimos meses. Quieren desprenderse del jugador. No se sabe con exactitud que pasará con Sancho una vez culmine su sesión en Dortmund. Esperando que el cuadro alemán pueda pagar lo que Manchester United pide por su compra. Y que se termine quedando en un club. Que le ha dado la confianza en donde Sancho se siente cómodo. Puesto que con 24 años de edad. Y a pesar de estar en la nada. Y prácticamente ser considerado un fiasco en Inglaterra. Ha vuelto a sonreír. Encontrando su mejor estado de forma en Bundesliga. Desde el mes de octubre de 2021. Quieno ha sido convocado su seleccionado inglés. Y con el buen nivel que está teniendo. Es bastante probable que pueda retornar para la Euro del próximo mes. Aunque aún no hay nada confirmado. Y tiene bastante competencia por el puesto. Jadon Sancho volvió a ser ese jugador irreverente. Ese eléctrico y atrevido extremo. Que marca diferencias en la ofensiva. Desde los 17 años que ha sido un distinto. Pero estuvo mucho tiempo en la irrelevancia. Manchester United pudo haber sido una buena fuente de experiencias para su carrera. Si se ve de una manera positiva. Pero también una fuente de malos ratos. Sobre todo con Eric Ten Hag. Que él lo congeló. Lo marginó. Y no lo dejó ir a pelear por un puesto. En un equipo que hoy en día sigue sin convencer en Premier League. Sancho está renaciendo de las cenizas. Esperando que siga por esa senda. Ojalá jugando una final de Champions. Pero de no ser así. El extremo ya consiguió algo muy importante. Que es regularidad. Y recuperar su confianza. Volver a ser fundamental para un equipo. Queriendo permanecer dentro de un Borussia Dortmund. Que confía en que el inglés. Pueda mantenerse dentro de su plantilla. Por muchas campañas más. Pero tú cuéntame. ¿De quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal. Apóyame con tu like. Y suscríbete. Y acá te mando un saludo. Un abrazo de gol. Y hasta pronto. Futbolero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!